¡Hola! Ahora estamos grabando el cumpleaños de Laura, Luna. Parece que hoy se anima y a modo de festejo va a compartir una gran noticia que ustedes y yo sabemos con el madre de la criaturita y eso es todo lo que voy a decir. Medina, grabando, atento, silencio, acción. Haciendo quedar como el culo. Adelante de Mónica, que es amiga de mi mejor amiga, May. Por favor, te lo pido, callate, porque estás diciendo dos pelotudeses. Quiero conocer. ¿Querés que salgamos un ratito y te digo algo que para mí es muy importante? ¿Me decís o no haces algo? Te digo nunca. ¡Sí! ¡Me envío! Con el negro no te casen, May. ¡Me voy a tirar! ¡Racifo! ¿Qué haces ahí? ¡Bájate de ahí! ¡No te hagas el loquito! ¡Me voy a tirar! ¡Para! ¡Racifo! Mira, tengo algo. Aprovecha que ahí tienes un candidato, Moni. ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Imbécil! ¡Ay, por favor, Monika! ¡Ah! 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 ¡Gracias!